Ya este año es la segunda edición de este Festival Internacional de Teatro Infantil que en la provincia se viene dando ya hace unos 18 años, es un festival de muchos años en distintas localidades y bueno, junto a la Biblioteca Popular y Itacurú tenemos el orgullo de ser sede, ¿no? Y bueno, ahora el viernes 13 vamos a tener la visita de una compañía teatral de Paraná con el show Manso y Pelotas, un show de clown, para niños obviamente y bueno, es a partir de las 16 horas y las entradas son bien accesibles, las anticipadas para socios están en 50 pesos, los no socios 80 pesos y en puerta están 80 pesos también, así que yo creo que es una posibilidad muy accesible pero hoy en día, digamos, está bien. Si, si, pensemos en lo que cuesta, no sé, llevar a los chicos al Teatro Santa Fe. Si, si, no me quería meter en eso, pero... Ya de combustible hay un dolor de cabeza. Llegar hasta Santa Fe, ir y venir, pasar el peaje, domingo... Está, es lo mismo que voy a entrar, mes más caro. Si, si, y bueno, después la próxima semana vamos a estar anunciando más en detalle, pero tenemos también el viernes 20, una compañía que viene de Buenos Aires y cerramos el domingo 22 con una compañía que tiene músicos y actores argentinos y cubanos. Bien, también con música infantil. Todo eso, todo el ámbito de teatro infantil. Bien, el viernes 13 a las 16 y el sábado 20 también en el mismo horario. Viernes 20 a las 16 y domingo 22 a las 16 horas. Bien, siempre a las 4 de la tarde. Siempre a las 4 de la tarde. ¿Cómo se van articulando para, cómo se hacen los contactos, las redes para convocar espectáculos de esta naturaleza? Es medio como que la tarea, nuestra tarea, ¿no? Nosotros ya cuando arrancamos con Takurú, ya teníamos el primer contacto fue con el centro cultural El Birri y después ya entrar en el movimiento de las redes sociales y bueno, uno como centro cultural te van invitando de un lado o de otro. Esta propuesta de teatro infantil había llegado a la biblioteca de manos de un director de teatro que había traído otra obra de teatro y estaba trabajando en este festival. Son, como dijiste vos, redes que se van tejiendo y contactos que van llegando. Ya somos sede, hace dos años también, de Sonamos Latinoamérica, por ejemplo, de Títerer Este, festival de títeres también de la provincia de Santa Fe. Y de a poco, bueno, vamos creciendo no solo en el ámbito local, sino nos vamos haciendo escuchar a nivel provincial. Seguro. Estuvimos detallando espectáculos para chicos y hay un espectáculo para grandes, también para chicos, el sábado próximo. Es ATP, así que el sábado 14 tenemos la visita de Diego Garolfo, este reconocido músico en el ámbito del folclore, es un músico que suele tocar mucho con el chango Spaciouk, es oriundo de Coronda, pero bueno, ya anda girando por todos lados y va a venir acompañado de Federico Peccia y, bueno, también va a invitar a tocar unos temas al Diego Martínez, que ya ha conocido en el ámbito. Para mí es hermano Diego Martínez de... ¿De Diego Garolfo? Es parecido, ¿no? Ahora se cortó el pelo. Se cortó el pelo, me parece que está parecido a otro personaje de San Carlos. Sí, sí, sí. Bueno, todo esto es el sábado. Todo esto es el sábado 14, a partir de las 21 horas, me parece que es, 21 horas. Bien, ¿y el costo de la entrada? Esa está como siempre 80 para socios, anticipadas para socios, 80, anticipadas para no socios, 100 y en puertas 120. 120 pesos, bien. Es un gran cantante Diego Garolfo. Sí, sí. Es un gran cantante, además es como un excelente guitarrista. Sí, sí, sí. Por ahí, en lo que hablábamos fuera del aire, quien no está muy inmerso en el mundo del folclore, no lo suele conocer, digamos, el chango Pasiuk, sí, todo el mundo lo conocemos, ya no estuvo visitando en San Carlos. Pero bueno, ya que esté rodando con el chango y, bueno, quien está en el folclore lo conoce seguro, así que, bueno, esperamos que tenga buena convocatoria. Bien. Así que, quien lo conoce, que lo venga a ver, quien no lo conoce, que lo descubra porque es increíble. ¿La sala está calefaccionada? Sí, la sala tiene calefaccion, así que tranquilo nomás, con la campera hasta en la puerta, después podemos sacar la campera.